Austria, mayo de 1911. Un Gustav Mahler, muy enfermo, y su esposa Alma, descienden del tren que les ha traído hasta la ciudad natal del compositor. Allí les aguarda ansioso un médico amigo a quien ya le han confirmado telefónicamente el sombrío pronóstico del mal que afecta al compositor. Al divisar a la pareja que desciende del tren, el doctor se acerca a balbucear palabras de consuelo. Pero Mahler, cuya sonrisa no puede ocultar del todo que, ya sabe, la inminencia de su muerte, le dice bromeando. Todo está bien, doctor. Ya pueden irse a casa. Voy a vivir para siempre. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. En su caso, Mahler estaba seguro de lograr vida eterna a través de su música. En el aspecto puramente biológico, y aun cuando la muerte no le hubiese abatido a los 51 años, cuanto mucho, quizás habría alcanzado 70 a 80 años, límite de vida para todo ser humano. Just everyone, un norteamericano de 44 años, no está de acuerdo con ese límite, y al fundar el Instituto para Supervivencia Infinita, lo hizo pensando que la vida no solo puede extenderse hasta los 110 y hasta 120 años sin pérdida de facultades, sino que eventualmente hasta se llegará a lograr el viejo anhelo de vida eterna. Chatz sostiene, con la convicción del fanático, que esa meta sí puede alcanzarse. No está dentro del ámbito de este programa hacer un análisis de cuáles son los factores que provocan el envejecimiento del organismo. Pero basta decir que pareciera exigir algún tipo de programación genética que solo permite la división celular unas 50 veces. Después, cesa el proceso acelerándose el deterioro. De acuerdo con el grupo Supervivencia Infinita y otros que forman un movimiento denominado Extensión Vital en los Estados Unidos, la tecnología ya existe para lograr dicha extensión. Los recursos en cuestión van desde dietas o más bien ayunos estrictos a inyecciones de células de fetos de ovejas pasando por el trasplante de órganos vitales. Lo anterior es suplementado por masivas dosis de vitaminas y minerales. Aún cuando los interesados no lo admiten, también se está experimentando con la manipulación genética y celular a fin de extender ese proceso de división celular cuya paralización es hasta ahora lo que señala el inicio del envejecimiento orgánico. Como parte de ese afán por prolongar la vida, ya unas 130 personas del movimiento Extensión Vital han hecho los arreglos necesarios para que al morir se utilice el proceso criogénico o decongelación en sus cerebros, los cuales serían mantenidos en un estado de suspensión hasta que la tecnología permita reactivarlos. Luego serían implantados en cuerpos jóvenes y físicamente perfectos, logrando así una considerable prórroga en el lapso de vida. Por lo menos eso piensan Chad Everone y quienes le acompañan en el proyecto de supervivencia infinita. Los escépticos en la profesión médica se mofan de tales pretensiones, afirmando que el proceso de envejecimiento y eventual muerte es inevitable y obedece a factores genéticos que se originan con la especie. Así, hablan de un gene de envejecimiento, programado para activarse dentro del organismo a partir de cierta edad. También de que el cerebro quizás está programado para segregar una posible hormona de muerte que al provocar un descalabro en el metabolismo da inicio a la cuenta regresiva hacia el eventual deceso. Vivir para siempre parece ser, por lo menos hasta ahora, el privilegio de solo unos cuantos superdotados que lograron perpetuarse, no orgánicamente, sino gracias al producto de su genio.